¡Suscríbete y activa notificaciones! Una y media de la madrugada Con base a la historia Que nos dijo el chavo de que asustan En la exestación de ferrocarriles Estamos regresando para allá Vamos a explorar A ver qué es lo que hay A ver qué es lo que se presta Y si logramos Captar algo Seguimos los tres Hasta ahorita puro perro Hay mucho perro En la calle donde estamos andando Mucho ruido Tratamos de ver lo más silenciosos posibles Pero sigue habiendo mucho ruido por los perros Cabe recalcar Qué bueno, está volviendo madre Tiene un pollo con los pies Hasta atrás, creo que él va a hacer la carna Pero pues Se la va a recordar bastante bien Bueno, tengo todo el El liso a A lo que da Prácticamente Lo que ve la cámara Es lo que estamos viendo nosotros Ni un carajo Ni madres Este pedazo está oscuro El siguiente luz está Pues lejos Hay muy poco movimiento De motos No hemos visto ningún policía Entonces Lo que ven es Lo que vemos Literalmente Le damos una vuelta Primero para ver Qué pedo que hay Y ver si está seguro Si vamos a entrar Si Vamos a dar la vuelta mejor Y nos separamos Pues nos estamos separando Estoy dando la vuelta Lo que es Detrás de la ex estación De trenes Estos vatos tirando su luz No se ve nada La única luz que se ve Es Un poco elombrado que hay Es mucha gente Cerca Infiestada Hay gente en el parque A ver si logramos Entrar ¿Estás seguro que ya estamos hoy? Simón ¿Qué tal logra? Ve ¿Estás ya sentado? ¿Estás ya sentado? ¿Estás ya sentado? ¿Estás ya sentado? No sé Está sentado Está ya sentado Nos parece que la misión Sí se puede lograr No sé si nos vemos Pero Parece que sí se va A lograr la misión De ahorita Sí se sienten malas vibras Y no sé decir Si es mamás Sí se sienten malas vibras La verdad Como que entrecorta Mi respiración Ah, sí Como que me sentía De la vida Sí Algo me está diciendo Que no es buena idea Pero como no se dispara No sé No sé No, no Ve este pedijo Vamos a poner una linterna, prenda La que brilla y menos ¿Qué? Pásame una linterna ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 Ya te un poquito más para acá. ¡Ay! Oye que entre Alexis pegamos la ventana. ¡Ay! 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 ¡Ya te una de estas? ¡Y en truth! ¿Vamos al barco? ¡Hasta la ventana! San bladder. Los malos. ¿Lasựa la ventana cumpleaples deatores de la la ventana? Unarto. Yo tengo el demasiado. O sea, el mismo vato que se acercó a la tarde a decirles a ustedes qué rollo, sigue acá, de video de Oki. Está desocupado, subió. Y la entrada que encontramos nos vio si estaba cercano. Intento número dos. Por adelante. Por adelante o menos. Lo ideal sería intentar por adelante y hacer el menos ruido posible. Lo del menos ruido posible está cabrón porque de todas las ventanas yo creo que van a poquinas. Pero hay una... ¿Adelante? Adelante no, pero estaba diciendo carros que había... Había una puerta. Ah, nada más, pero la que estaba por atrás tenía un cerradón. Pero estaba así medio abierta. ¿Eres un ahogado? Ya dímelo. Hasta se ve. ¿Sí? ¿En qué te convierte? El lobo. ¿El lobo? ¿Qué serías? ¿Es tu perro? No, no, no. Es broma que sí tiene cola. Bueno, está cabrón. Esa es la puerta que te digo, pero no sé si se puede abrir más. ¿Para qué? No, 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 no. Sí, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Ok. ¿Qué? No, ni de pedro entramos. No, ni de pedro entramos. ¿Damos otra vuelta nada más? ¿De ese lado? No, pues está ya... Estamos por perdida la misión hoy. A ver... ¿Dónde? Ahí, ahí sí. Pues vamos. Vamos. Intentamos... Entrar... El monstruos. Intentamos entrar... No se pudo. No, no es que no se pueda, güey. Somos pu**os, güey. Al chile, güey. Que se puede, se puede. Esa palabra es la censura. Son pi... Sí, se va a escuchar. ¿No tiene la censura del Delfín del Boyz? La consigo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? O sea... Somos tres y... Realmente lo que estaban diciendo ustedes hace rato... Alguien se tenía que quedar... Afuera por si ese vato no se encerraba. Aunque... Ese güey está allá, güey. No mames. Sí. ¿Qué güey va a ser el que se quede afuera y tiene que hacerle plática? Me jala... No mames. Me jala las patas, güey. Si es un Nahual... Si no empiezan a salir pedos en la cara, güey. Es lo peor. Lo peor que Scooby. No mames Scooby. ¿Cuál has de vivir Scooby? Pues... Misión fallida. Vamos a que vamos a arriesgar, güey. Es un vato que no sabemos qué mañas trae. Májate si es mañate. No, no, no. O sea, digo, no tengo nada con mañate. Pero es la hora de los mañate. Otra censura. Pide el video más censurado que va a tener en un segundo. Lo que pasa es que me... No, muchacho. Si ya sabes cómo me pongo. ¿Para qué me invitas? Y pues... Un Nahualtito. Nos vemos al rato. Ya no se puede pasar. no pasa. ¿Pero ese es el Cámara del Castillo entonces? Sí, sí. Pero no sabe quién cuida acá o... Pues sí, debe estar viviendo acá. ¿De aquí? Pero no se encuentra. Sí, le habían dicho a él, ¿verdad? Sí. Sí, entonces llegan a pasar uno porque supuestamente el castillo es muy antiguo. Entras y caminas allá, no va a robar uno, pero no sé, pues no sabría decir qué pasaría. O sea, lo más que podría pasar es que llamen a la policía y nos saquen. ¿Nos saquen o le firmen la carta o por qué? Pues ya... Pues sería lo... Ajá. Exactamente, pero que se les maten, no creo. No, no, no. No creo, pero... No, pues sí pueden tirar, ¿verdad? Porque en privado. ¿Verdad que sí? O sea, sí, pero... O sea, está asustando a uno. Sí, no, no. Está asustando, pero asustándolo, pústate. Sí, ya, nada más con ver el machete ya sales. Exactamente. Está alta la malla, la reja. Pues si no les dije, creo que no pasa nada. Es que no creo que el H.D. esté cuidando todo el mundo, pero pues... Sí, porque de ese arbolito se puede cruzar, agarrado. Sí se puede. Se puede, incluso hasta ahí hace trepo. Ustedes que son jóvenes de molada, ahí te la rehace de escalar uno de ahí, pum. ¿Te digo? ¿Te digo? Pero ya, violándole. Vamos. ¿Es decisión? Sí. Vamos a arriesgarnos. A ver. A ver, sí, lo más que puede pasar es que nos jala. Llega la madre. Se quedaron trompadas. Bueno, pues, antes el paso al castillo sí se... Sí podía entrar uno. Ya tuvimos que brincar la... La reja para ver. Hay una casita acá. Entonces... No sabemos qué puede pasar. Espero que lo más... Que se puede es que no me lo saquen. Si no vamos a tener que correr. Esa casita está pendiente. Ahora no se ve movimiento. Y de este lado está saliendo uno. Y de este lado está... Hay un casco no? No estoy hablando tanto porque estamos pendientes a ver. No hace un movimiento, o sea, esto me da pendiente que esté aquí el humo. Pero creo que por mientras, vamos a dejar así. Pero hubiéramos ido por la vía buena, no vimos a nadie con cual se pudiera hablar. Pero lo logramos. No disculpa por no hablar tanto, estábamos muy pendientes. Porque hay una casa de acá al lado y otra en la salida. El castillo fue construido en 1971 por Carlos Carrillo Vega, un regalo para su esposa. Un regalo para su esposa de la época del medievo. Que pues le había hecho la promesa a partir, bueno desde que eran novios. Le hizo la promesa que le iba a construir una casa de este estilo medieval. Pero ahorita le vamos, tengo que decir otros datos. La neta la vida está muy bonita ya. Pero si se ve más alta que la ermita. No, si está más alta la ermita. Ya viene lo bien, si está más alta la ermita. No se costó subir. Si. Sigue subiendo hasta un poquito. Un poco. Imagínate subir en China las escaleras o en las favelas de Brasil. Brasil. Ahí debe estar más pesado. O sea, las de favelas de Brasil las que tienen que son, no son tantas. Pero están muy así. Son muy empinadas. En China están demasiadas. Regresamos de lo que es el castillo. Hay unas pocas cosas que pudimos grabar porque estábamos pendientes de él. Ahí sí se las debo. Un otro día regresaremos y lo haremos mejor. Esta casa se encuentra ubicada en la calle 44. Entre 61 y 63 de la Binostiano Carranza aquí en Los Cusca. Como les mencioné, fue construida de... Fue un regalo del esposo hacia su esposa por el amor que le tenía. Se le dio este estilo medievo hasta mandó a traer muebles de Europa. Para poder adornar la casa en lo que es. Pues darle todo ese estilo. Las cortinas, los muebles, hasta el interior que nos pueden mostrar. Puedes estar mostrando unas fotos por acá. Pues es de ese estilo. Y también esta casa la podemos encontrar en Airbnb. En la noche pues está desde mil pesos. Para decirle que ir a vivir la experiencia de estar en uno de los cerros de Oscusca. Y tener una vista de verdad muy bonita y que va a valer mucho la pena. Y ahorita vamos camino a Mérida. Bueno pues con esto terminamos el video de hoy. Pues están a subir. Pues ya se subieron o no se hacen subir. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!